Música Aquí estoy vestido de humildad, quiero con mi canción pedirle a tu familia No comprendan porque la verdad es que nuestro gran amor nunca podrá acabarse Y es que siento un profundo dolor porque no puedo hablarte siendo tú mi vida Más quisiera verte sonreída, no tan pensativa como siempre estás Sé que jugué al amor que he sido un antariego, pa' que voy a regarlo si es la verdad Pero también es cierto que me siento nuevo porque tú me has brindado un demanso de paz Y por eso les pido no comprendan porque siento que me muero Cuando veo que en su rostro se le nota un beso de infelicidad Música Decir que no te quiero sería mentir porque tú vas prendida en mi corazón Negar que existe el cielo, que existe el sol, que los rios van al mar Música Porque no hay en mi pueblo un solo rincón que no conozca mi gran amor por ti Y al ver que estás sufriendo con mal razón, te tengo que rogar Por tu amor, te tengo que rogar Música Para los niños, vaya y sobe, y el fútbol se ama Música 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 Si las piedras pudieran hablar muy bien Podrían contar mis nobles sentimientos Música Porque solo me han visto llorar y otras veces cantar para olvidar mis penas Música El que implora cuando sufre un mal pudiera imaginar el gran dolor que siento Música Comprendía que el mío no tiene igual y le podía contar que me muero por ella Música Déjenme demostrarles que en verdad la quiero Para que me están negando la oportunidad Que necesito para comenzar de nuevo Y sé muy bien que puedo, no le prohíban más Música Que pueda hablar con ella libremente porque siento que me muero Cuando veo que en su rostro se le nota un lejo de infelicidad Decir que no te quiero sería mentir porque tú vas prendida en mi corazón Negar que existe el cielo, que existe el sol, que los rios van al mar Música Porque no hay en mi pueblo un solo rincón que no conozca mi gran amor por ti Y al ver que está sufriendo con más razón le tengo que rogar Por tu amor le tengo que rogar Música 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 Música